Escucha mi rumba Escúchala bien Del norte de Cuba Guaychequeré Y los de la lluvia El agua cuba El ritmo de la clave Venimos a cantar El agua cuba El agua cuba Escucha mi rumba Escúchala bien El norte de Cuba Guaychequeré Y los de la lluvia El agua cuba El ritmo de la clave Venimos a cantar El agua cuba El agua cuba El agua cuba El agua cuba ¡Eh, eh, mayor! ¡Eh, eh, mayor! ¡Eh, mayor!